Tonto el que no entienda Tendrás a tu hombre Desde el cielo habló Ver a cambio quiero Elijo primero Que le engendres a él Que quien su hijo mola Para no estar sola Poco le iba a querer Tú no quieres ser madre Y no encuentras querer Que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer Con un niño de piel? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Hijo de la luna De padre canela Me dio un niño Blanco como un lomo Peñar el niño Con los ojos grises Viendes de aceituna Niño al vino de luna Maldita tu estampa Ese hijo es de un payo Y yo no me lo callo Luna quieres ser madre Y no encuentras querer Que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer Con un niño de piel? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Hijo de la luna Gitano al crecer De su honrado Se fue su mujer De su cuchillo en mano De quien es el hijo Me has engañado fijo Y de muerte la hirió Luego se hizo el monte Con el niño en brazos Y ahí la abandonó Y si el niño llora Venguará la luna Para hacerle una cuna Venguará la luna 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 Gracias.